Buenas tardes, Secretario Lucio Hernández Gutiérrez, muchas gracias por el informe que nos ha proporcionado a la legislatura. Tengo tres preguntas que me gustaría, pudiera usted profundizar, creo que lo ha tocado usted en su informe, pero para que la población sepa qué tan confiable es la policía, me gustaría que usted tenga bien informar si todos los elementos han sido evaluados en materia de control y confianza, y en su caso, los porcentajes de aprobación. Bueno, mencionó usted la creación de unos comités de vigilancia. Estos comités de vigilancia, por lo que entendí de su informe, están conformados con ciudadanos. Me gustaría que pudiera usted ampliar la funcionalidad de estos comités, si estos comités han recibido alguna capacitación y cómo han beneficiado o han contribuido a mejorar la seguridad. Y por último, cuando usted menciona el tema de la profesionalización, que es un tema de todos los días por parte de la Secretaría, me gustaría saber si tienen alguna estadística o tienen datos sobre los casos de manejo de crisis y qué conductas son las más recurrentes, además de saber si la policía recibe capacitación para atender ese tipo de eventos. Hemos tenido situaciones lamentables en el Estado, que muchas veces son grupos de choque que provocan este tipo de situaciones o grupos que se manifiestan y lejos de manifestarse pacíficamente, alteran el orden o alteran la tranquilidad de la comunidad y me gustaría saber si la policía en ese sentido se ha estado capacitando para poder atender este tipo de eventos. Gracias. Muchas gracias a usted, diputada, con mucho gusto. Vamos a intentar dar respuesta oportuna a sus planteamientos. Primero, sobre la confiabilidad de la policía. El 99% de nuestras policías han sido debidamente evaluadas. Yo no sé si tengan noción verdaderamente de lo que significa o en qué se traduce una evaluación de control de confianza, pero son procesos verdaderamente estrictos y de profunda confiabilidad y confidenciabilidad, porque de ahí se puede desprender todo el perfil de responsabilidad personal y mil cosas más de cada uno de nuestros elementos policiales. Por hablar del 99% de nuestra policía evaluada, créame, que es de presumir un éxito dentro del C3. Dentro de la segunda pregunta que usted me planteaba, ¿de qué porcentaje de ellos resultan aprobados? Del universo de 6.446 que mencionábamos, incluyendo ministerial, en fin, el 98.7% resultaron aprobados. Sobre los comités de vigilancia, comentaba yo que tenemos más de mil comités de vigilancia. En los 11 municipios del estado de Quintana Roo. Y cada comité se compone aproximadamente entre 8 y hasta 25 ciudadanos vecinos de las colonias. Particularmente nos vamos a visitar aquellas de cuyas estadísticas de la incidencia delictiva que nos arroja el C5, nos permiten hacer un estudio y un análisis más certero de las condiciones en las que tienen. Buscamos líderes naturales entre todos los vecinos, empezando con un primer acercamiento de las marchas exploratorias para ir detectando la posibilidad de la organización vecinal en esa calle, en esa manzana, en esa colonia, en esa zona, en esa supermanzana. Y les empezamos a invitar dentro de la sensibilización de la importancia de estar organizados. Tenemos un problema muy grave, particularmente en la ciudad de Cancún, del municipio de Benito Juárez, sobre el problema de identidad. Porque una forma de llegarles a la sensibilización para formar parte de la organización vecinal, para coadyuvar con las autoridades, es precisamente que se sientan verdaderamente identificados con el espacio en el que viven. que reconozcan el esfuerzo y el sacrificio que les ha costado tener el patrimonio donde viven, la seguridad de sus propios hijos, la seguridad de su familia, y reflexionar que ni siquiera se conocen con el vecino de enfrente, que se llevan mal con los vecinos de al lado. Y mientras esos laces sociales de amistad, de ayuda mutua entre los vecinos, se encuentran completamente debilitados, ya lo dijo el diputado Herales, la delincuencia se arma, se organiza, cada vez mejor. De ahí que hayamos tenido oportunidad, a través de esos procedimientos de sensibilización, de crear esos más de mil comités con todos estos miembros integrantes y no se imagina de verdad los resultados que nos han dado a la institución como oídos, como ojos, en la prevención del delito, que nos permite una actuación inmediata y eficaz sobre la problemática que ellos mismos nos vienen presentando, y no exclusivamente en materia de seguridad. Se les capacita, además, a todos nuestros vecinos sobre la promoción de la cultura jurídica y la promoción de la cultura de la denuncia. Para nosotros, el que nos lleguen a informar, inclusive, que determinado foco en una calle o su colonia se encuentra fundido, es primordial para buscar la coadyuvancia con los municipios que le hemos tenido, para que evitemos esos pequeños espacios de riesgo para los vecinos, que finalmente se traduce en información que nos proporcionan para acercarles un mejor servicio de seguridad a cada uno de ellos. La profesionalización en el manejo de crisis y de conductas más recurrentes, y si se recibe capacitación al respecto. Déjeme decirle que, como muy pocas instituciones de seguridad pública en el país, aquí contamos con un área que depende de la academia, que es de atención psicológica, en donde les damos apoyo no solamente a nuestros policías cuando intervienen en situaciones complicadas y pueden recaer en algún impacto con motivo de esa intervención, sino también a sus familias. Porque uno no deja, cuando se quita el uniforme, no deja en ese lugar el problema o los problemas que se asumen en ejercicio de la función, sino que muchas veces nos los llevamos a casa contaminando el seno familiar. Y las familias, por tanto, también merecen esa atención que les ofrece en forma total y completamente gratuita la Academia de Seguridad Pública a través de ese servicio. No sé si a eso se refería usted. Sí, señor presidente. Le agradezco, secretario, por sus respuestas. Quedo satisfecha con las mismas y le agradezco su informe.